Madres de familia de la escuela primaria Adriana Beatriz Kupul Itza de la colonia Niktejá y que desde tiempo atrás habían denunciado el acoso sexual, mal comportamiento, majaderías y leperadas del director de la escuela de sus hijos Ricardo Abdías Castillo Yam y que fuera detenido ayer luego de ser acusado de violación por una de sus sobrinas, exigieron a las autoridades de la Secretaría de Educación en Quintana Roo que ni se les ocurra regresar al profesor a su centro de trabajo. De las denuncias vertidas por el mal comportamiento del ahora huésped de la cárcel pública municipal, presunto responsable de violación, profesor Ricardo Abdías Castillo Yam, Canal 10 lo hizo público, pero no hubo ninguna acción de parte de la representante de la Secretaría de Educación en la ciudad, Ángela Sánchez, según relató una de las afectadas, la joven señora María Guadalupe Camal Huicap. No tuve ninguna respuesta de parte de la maestra Ángela, me pedía testimonio tras testimonio, después me pidió testimonio por escrito, se lo envié y no me hicieron caso hasta ahorita, que me vienen a avisar de esto, yo no sabía en realidad, si no me avisan yo no sé, y entonces yo de la maestra Ángela no obtuve nada, fue todo lo contrario, es como me pusieron en duda, no me hicieron caso en nada. Así también, otro de los molestos padres de familia, don Ángel Espinosa, resumió que las autoridades de la CEI siempre protegieron al profesor Ricardo Abdías Castillo Yam, a pesar de las denuncias que por acoso sexual presentaron en su contra maestras del plantel. Este pseudo director abusaba de la madre de familia y acosaba sexualmente a las maestras, una de ellas tiene un testimonio con ustedes, con aquí, con el Canal 10, de que la acosaba sexualmente, o sea, a cambio de su pago quincenal, pues eran favores sexuales los que le pedían, ¿no? La vez pasada se le hizo, se le hizo una denuncia porque madre de familia, varios niños lo acusaban directamente a él, y él no sé, a lo mejor está, no sé, a ser comadre o compadre de algún directivo de la CEIC, porque se le hizo la denuncia allá y nadie, nadie, nadie le ha puesto el dedo al señor, nadie le puede hacer nada. En lo que hace, a la señora María de Lourdes Trujillo, Valencia, solicitó de las autoridades de educación en la entidad que designen mejor a una directora para evitar que gente enferma como esta persona pueda dañar a los niños y a las niñas que ahí estudian. A mí no me parece que tenemos un director así porque están en riesgo las niñas, sobre todo las niñas y también los niños, entonces lo que sí le solicitamos al señor licenciado Félix que nos apoye con una directora, ya no queremos directores mucho, ya van dos veces el maestro Gaona y ahora se repite la misma historia, que sea una directora la que coordine esta escuela porque ya han pasado muchas cosas. Los padres de familia advierten a las autoridades educativas que si luego de salir de la cárcel por la presunta violación que cometiera contra su sobrina, el profesor Ricardo Abdías Castillo Llam pretende reinstalarlo en la escuela de sus hijos. En protesta y en rechazo al comportamiento de este maestro, tomarían la escuela al ser un riesgo su cercanía con los menores.